¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy les mostraré cómo ir a Farron Tintal y hacerse billonarios. ¡Eso sí tiene suerte! Bueno, primero, este es el equipo que usaba y funciona bien hasta ahora. Aunque ya no vengo aquí. Y ahora vamos a desaparecer todas las tijeras hasta que aparezca un atrito. Aceder el video porque me tomo como 4 minutos, creo. Y al fin apareció. Ahora usan sus tijeras en una tijera que esté cerca a la Tintal. Luego aparecen ambas tijeras sin matar a la Tintal, hasta que aparezca la segunda Tintal. Ahora se pueden darle kill y ya tienen 2. Y lo mismo usan de skin o musib en una tijera cercana. Ahora les presento más tijeras hasta que salga la tercera Tintal. Ahora les presento más tijeras hasta que salga la tercera Tintal. Y eso es todo, las herramientas de skin o musib en una tijera. A veces se tarda hasta 10 minutos. Buenas suertes, chicas y chicas. Buenas suertes, chicas y chicas. ¡Gracias!